Miércoles 4 de septiembre, no soy Felipe Ovalle, pero seré yo quien hoy les cuente cuáles son las noticias que más resuenan en el mundo de la tecnología. Esto es OhMyGeekExpress. Las gafas de realidad aumentada de Google contarán con su propia App Store el próximo año, y aunque la empresa aún no ha entrado en detalles acerca de cómo será, sabemos que aplicaciones como Facebook, Twitter, Evernote y Gmail estarán presentes como descarga gratuita. Además, la tienda de aplicaciones de Google Glass contará con aplicaciones completamente nuevas, como Glassgram, que es algo así como el Instagram de las gafas, o Beam, que te permitirá subir videos en YouTube. Durante su presentación en la Feria IFA de Berlín, Sony mostró dos objetivos intercambiables para smartphones. Se trata de los lentes QX10 y QX100. Si bien los lentes fueron diseñados para mejorar las prestaciones de las cámaras en smartphones de la gama Xperia, los dos objetivos también son compatibles con dispositivos Android y iOS. Lo bueno es que con la incorporación de lentes como estos, podremos tomar mucho mejores fotos con nuestros smartphones, indistintamente si estos son marcas Sony o no. Durante agosto, el laboratorio de investigación de CED Latinoamérica detectó un troyano bancario capaz de afectar a Linux, y hoy la amenaza está siendo vendida en mercados ilegales por alrededor de 2.000 dólares. El troyano, llamado Hand of Thief, posee características similares a los códigos maliciosos para Windows y fue diseñado específicamente para usuarios de Linux, ya que muchos de ellos creen, erróneamente, que no es necesario implementar medidas para protegerse de este tipo de amenazas. Eso fue todo por hoy, nos vemos en una próxima edición de Oh My Geek Express. Y bueno, ojalá que Felipe ya esté de vuelta, porque creo que él es mucho más divertido que yo. Pura vida.